Y bueno, más vale tarde que nunca, tenemos aquí el unboxing de Dodos Riding Dinos. Un jueguito de carreras muy ligero, pero al mismo tiempo muy caótico y divertido, producido por Draco Studios de Testable Games y traído a nosotros para que se los podamos mostrar a ustedes gracias a Mar Lúdico. En Dodos Riding Dinos vamos a estar montando un dinosaurio, tratando de ganar la carrera por medio de cartas que nos van a permitir avanzar y cartitas que nos van a permitir lastimar a los demás oponentes al muy estilo Mario Kart. Pero bueno, vamos a quitarle el celofán y ver qué hay dentro de la caja. Y listo, como pueden ver la caja tiene un acabado V que la verdad hace que se vea muy bonito. Y lo primero que nos encontramos es publicidad de los juegos de Draco Studios. Tenemos el manual, en realidad el juego es muy sencillito, pero pues hay varias cositas que tienes que saber bien para el momento de tu partida, pero no se ve nada complicado, es un jueguito muy familiar. Tenemos el tablero que espero alcancen a notarlo, si no de todas formas les voy a enseñar otras tomas. Tiene un foil ahí como la pista del arco iris de Mario Kart, que la verdad se ve muy muy bonito. Los tableros tienen dos lados, de este lado es la pista de hielo y acá tenemos la pista de la isla que del otro lado va a tener la pista del volcán. Y aquí tenemos las miniaturas. Obviamente les voy a enseñar class-ups de estas miniaturas al final del video, como lo hacemos ya cuando el juego trae minis. Pero si no quieres jugar con estas miniaturas, el juego también trae algunos meeples de dinosaurios que puedes estar usando en lugar de ellos. De una vez echamosle el vistazo a la madera que trae el jueguito y lo que nos encontramos son los proyectiles. Estas piecitas de madera son las que vamos a poder estar lanzando. Vamos a usar el elemento de destreza del juego en donde vamos a intentar golpear a las miniaturas de nuestros oponentes con estos elementos pues para causarles estragos y sacar ventaja en la carrera. Aquí tenemos más de los meeples de madera, incluyendo el token de primer jugador. Los daditos, que la verdad son daditos grandes y se sienten bastante bien. Son los daditos que vamos a estar usando pues para estar avanzando o algunas otras cosas que vamos a poder hacer durante el juego. Tenemos bastantitas cartas, que las cartas son precisamente la mecánica del juego con la que vamos a estar haciendo todas nuestras acciones. Así que vamos a quitarle el celofán y ver rápido algunas de las cartas. Y pues nos damos cuenta que hay algunas cartitas aquí de comida que les permiten hacer algunas habilidades durante la carrera a los diferentes dodos. Entiendase a nosotros manejando nuestros dinosaurios. Y aquí tenemos los tres colores de cartas. Las cartas verdes, que son cartas rápidas. Las cartas rojas, que pues van a perjudicar a las demás personas. Y las cartitas azules. El color de las cartas va a identificar qué tipo de carta es. Las azules son un poquito pues más tranquilas. Las verdes un poquillo más fuertes, pero con algunas habilidades que permiten realizarse de manera inmediata. Y al mismo tiempo las cartas rojas, que son agresivas. Sin embargo, tienes que tener cuidado de lo que los demás estén jugando. Porque puede darse una situación en la que acabas cancelando por ser muy ambicioso. Y ya lo último que trae el jueguito son los personajes. Como pueden darse cuenta, son muy simpáticos. Se nota que tiene muchísima personalidad del juego. Y del otro lado vienen algunas habilidades especiales que vamos a tener conforme a cada uno de los diferentes dinosaurios que decidamos escoger en el juego. Y ya eso es prácticamente Dodo's Riding Dinos. Un jueguito muy sencillo de carreras en donde vas a tratar no solamente de llegar primero, sino de asegurarte que todos los demás tengan el peor día de su vida y no puedan avanzar en la carrera como esperas. Desde luego hay muchos elementos de caos como los proyectiles, las cartas que tienen habilidades especiales, las mismas habilidades especiales de cada uno de los dinosaurios, lo cual hace que el juego sea todavía más rejugable, más caótico y muy muy divertido. Es un jueguito que no vas a tardar mucho en una partida y que muy probablemente vas a querer estar repitiendo las carreras una y otra vez. Pero bueno, ese fue Dodo's Riding Dinos, esperemos les haya gustado. Esperen un poquito más de contenido y un anuncio sobre los torneos que va a haber en México y en algunas otras partes del mundo de este jueguito. Pero por el momento eso es todo, me despido y desde luego no olviden seguirnos en las redes sociales. Y aquí abajito les dejo el link de la editorial de Testable, Draco y también de Mar Lúdico para que chequen lo que andan haciendo. Y nos vemos hasta la próxima.